Son patadas de Ogaupo. El ejercicio de la democracia parte desde el cumplimiento de los requisitos para presentarse una candidatura hasta la realización del proceso electoral con total amplitud. Nosotros hemos cumplido los requisitos, fuimos la única candidatura que cumplió con todos los requisitos. Y gozamos del apoyo de casi el 90% de los asambleístas presentes y casi el 80% de los habilitados. Entonces, quien siga argumentando ese tipo de cosas realmente no entiende lo que es democracia. La primera es revisar la relación con el Estado boliviano en el marco de la unidad del territorio boliviano. Hay que dejarlo bien claro. Llámese profundizar las autonomías, llámese federalismo. El proceso de descentralización debe ser más profundo. Segunda tarea, la lucha por los perseguidos políticos. Una ley de amnistía y unas consecuencias en caso de no realizarse. Y para todo hay su tiempo y su procedimiento. Nosotros esperaremos pacientemente a que el presidente haga oídos a la demanda del cabildo. Y si no lo hace, reitero, hay una medida a tomar en caso de no realizarse. Y para ello la ley establece plazos, tiempos y procedimientos a realizar. La tercera tarea está relacionada a la unidad de la clase política para enfrentar en las próximas elecciones al movimiento del socialismo. La tercera tarea está relacionada a la unidad de la clase política.